¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el tibia y hoy os traigo un highlight de un stream que hice hace unos días y que hemos comenzado una nueva aventura yo y unos streamers en el nuevo servidor de Famosa, ¿vale? Estos streamers son DarkSize, si no lo conocéis es un chico 10 de 10 que lo tenéis que seguir, os dejaré todos los streamers aquí en la caja de información, ¿vale? para que lo sigáis en Twitch y luego estuvimos con Jokersita que me quitó la vocación destruida y yo me quedé, dije yo, ah sí, pues te voy a trolear, ya verás tú, ya verás tú así que bueno, el vídeo está bastante divertido porque estuve casi todo el directo un poco troleando a estos señores y vacilando así, bueno, de risas, ¿no? Estuvimos de risas muy bien, la verdad que nunca había estado con estos señores en ninguna hunt, ni he hablado así mucho más del Instagram y la verdad que muy bien, me lo he pasado muy bien y que puede venirse algo bastante divertido, ¿no? A lo largo de esta aventura, ¿no? Y nada, estoy con mucha ilusión, han quedado pues unas escenas muy divertidas comenzamos en Mistrok, ¿vale? En Cíclopes, luego fuimos a Desert Quest luego fuimos a Dragones, ¿vale? Ya les convencí yo, ya lo veréis por ahí en el vídeo y luego pues hubo alguna que otra muerte, ¿vale? ¿Cómo no? Y... ¿Qué más hubo? Nada, muchas risas, muchas risas y troleos varios que me tendréis que dejar en los comentarios cuál fue vuestro favorito, ¿vale? Y los troleos no paran ahí, ¿vale? Porque seguimos troleando aquí según vamos cazando en famosa, ¿vale? Ya actualmente soy casi nivel 40, ¿vale? El team por ahí de level, ¿vale? Así que se vienen cosas interesantes y con quest y todo Así que dicho esto, empecemos con el vídeo Esto estoy pidiendo también esto Sí, véndelo, véndelo, tú agarra todo y véndelo, ¿eh? Bueno, para vosotros el pastel, yo no lo quiero Sí, sí, no, pero es que... O sea, lo estoy pidiendo todo, lo que pasa es que me he quedado sin capacidad Por eso estaba soltando algunas cosillas Joggersita ha dicho que iba a jugar a todo el cine ¡Hostia! 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 Pero bueno... Pero ese sí, ese sí Lo he visto a cámara lenta ¡Lol! ¡Dios! ¡Cómo ha volado la cometa! Muertos de hambre ¿Sabéis lo que tienes que hacer esto, Joggersita? Dime Solo curarle cuando rojee Mientras no le puedes curar Bueno, a ver, si se rodea de tres... No voy a esperar a que llegue a rojo, porque de amarillo lo pasan a rojo A negro, digo Pero es en plan un reto de durita, ¿sabes? Sí, sí, pero... ¿Cómo que un reto? Sí, sí, cuando... Si está con uno, no, pero... ¿Os acordáis de la ruta? Yo no tengo ni idea Iros por aquí... ¿Por aquí? ¿A la derecha? ¿No queréis ir por la derecha? Esta Joggersita no quiere pasar ¿Por qué? Es que por la derecha hay un Fire Devil o Fire Elemental o algo así Loool Digo, a ver si alguien se mueve A ver... ¿Cómo hubieses dicho de ir para allá y hubiese ido? Sí, ¿verdad? Y es que a ver, déjaros morir Mira, aquí abajo también hay cositas problemáticas 346 minutos más tarde Ahora, ahora, listo A ver, ahora que tengas capacidad para recoger todo ¡Lol, lol, cómo ha subido aquí el Profit! ¡Citando! Ostras, mira, mira, mira El Profit, cómo ha subido A ver... ¿Quién los espera a la salida? Profit, ¿eh? Eri, ¿qué haces? Buah, eso lo he pensado, ¿eh? Cuando he visto a los otros en la sala Ya he dicho, buah Que nos van a matar Joder ¿Y dragones de Yalahar? Ya creo que eso va a ser ya la gente No sé, buah Yo estuve hace unos días Al 15 RP y ED En el hindú En dragones Y vamos, bien O sea, con 4 vamos sobradísimos ¿En dragones? Sí, sí Bueno, ambos dragones Pues los de Yalahar El problema de eso va a ser el Waster O sea, que no me importa Pero... El druida va a tener cosita para curarme ahí constantemente Piensa que una poción es un exuracío Bueno, ya ha dicho antes Jokersita Que ella se centraba en la experiencia No le importaba el Waster Ya está todo arreglado Yo en mis huns Cuando voy con el druida Cuando me dicen Reparto el Luz Y digo yo A mí no me des esa mierda Y se lo quedan todos ellos ¿Sabes? O sea que... Yo diría igual Regal 30 A ver, mira Hacemos una cosa Yo te paso 25 coins Jokersita Y vamos a dragones ¿Cómo? ¿Cómo? LOL Que yo te pago el Waster Y sí, vamos a dragones Ah, pues claro Así, donde tú quieras A Demon, si quieres Si es así ¿Qué collar tienes? Ninguno Una antorcha, tú Pero esto... No sirve de nada Claro, no estabas viendo Vikings Eso da... Es un amuleto, ¿no? Para atemorizar al enemigo Claro Lucky más 5, ¿no? Una jodida Pues sirva ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Lol! Tanto es decirlo Y notearlo Te juro que el LOL Está por dos Que no es normal ¿Y este? ¿No quieres ir a la cueva de la derecha? Salen de dos en dos No me seas perro No, no, pero... Sí, está también bien, ¿no? El spawn Bueno, yo siempre he cazado aquí, ¿eh? No me he ido nunca... O sea, prefiero cazar aquí que en la otra En la otra tienes menos espacio para poder moverte Y poder jugar bien contra los dragones Te comes más rectas, por decirlo de alguna manera Tear helmet otra vez O incluso hay otra Por arriba O tal, ¿no? Creo que son tres bajadas Claro Con la serpent spawn Y con la... Y con la hidra Pero eso no lo digas ¿Eh? ¿El qué? La hidra no Ah, pero la serpent spawn sí Eso no se dice Claro, pero es que cuando están a poca vida No paran de tirar fuego Sí Hay otro abajo, ¿eh? Sí, sí, los... Yo creo que me estoy trayendo yo Los estoy lureando Espera, espera Paro de seguir Lo estoy lureando Lo lureo Opa Eso lo estoy liando Upa, pa Mi mente no da para más A estos levels, ¿eh? Se me hace más complicado que 100-600 De verdad Vale 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 Me estás poniendo nervioso siempre estando delante Sí Que luego se descontrola Y te lía parda Yo quiero ver... Uy, sangre Calla, calla Se me hace entrar No pidas más Se enmasca la tragedia en dragones Cuidado Cuidado, cuidado Pasar rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Va, que ya hay 3, ¿eh? Cojo a este y cojo a los de la izquierda No vayas No vayas No, no la líes No la líes Que morimos todos La idea es tu ir, no bajar Como iba adelante Y yo me la pegué Me falta una BP por abrir Esto Ostras, me está dando igual el... ¿Lol? ¿Dónde lo te hago esto? Ah, en los minos De repente Cuidado ¿Ah? ¿Lol? ¡Ay, la primera muerte! ¿Lol? No puede ser Pero no No era que los habíamos matado Cuidado Ah, ahora estoy yo pensando Mira que me podía haber curado esta mujer ¿No me hizo sí? No te atrevas, David Yo si fuera el druida Ya habría curado al MS A ese tontito Que se murió solo Bueno, ahora ya saben Den la vida por esta bolsa Si tienen cuerda Yo no tengo cuerda Yo tampoco Ahora que no, no podemos subir A ver que hay nadie Por aquí cazando, eh Uy, uy, uy No, no hay nadie No me asustes así Por favor Buah, me acuerdo Tenía un amigo Que usaba un bot Que la hacía O sea, que cada SQM Que se movía Hacía que su Que el AVP O sea, vaya En el mismo SQM Que iba a estar Que vayan adelante Para que haga guardia Exacto Y no vaya a pasar por delante El DP A ver, a ver Hay que vigilar A ver quién hay A ver, ahora nadie la coge Uy, hay una barrera humana Aquí, eh Yo no Ni te imaginas Corre, corre, corre Que ha salido uno Corriendo el DP Corre, corre 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 Que viene Que vuelve Que vuelve No Que viene Uno Que viene A ver si la hecha Un gato Esto ya parece Cosa rara, eh Paseando un gato muerto Por todo Pibia Oye Aquí va 3 items Lootback ¿Qué onda, güey? Que viene Que viene Que viene Uno ¿Qué haces? Pero tú Si eres Sapo Güey Te mamaste Te mamaste Nos lo quitaron Nos lo has robado Que conste Que la Windows Debe 25 O sea Cada uno Por la No O sea Te lanzaste De verdad Que marico Te mamaste En serio Mira Que te Las Las Lootback Lootback Pero Para que se ahora Por ahí Como gallo Ignorenlo Pues Eso fue culpa De David Marico Se mamó Se re que te Mamó No Mames No Mames Saquen clip Por favor Mira Ven acá Voy a llorar De la risa Que conste Que la Windows Debe 25 O sea Cada uno Por la Noob O sea Te lanzaste De verdad Que marico Te mamaste ¿Qué? ¿Cómo? 25 Coins Por Por esta Troleadinha De nada La troleadinha Bueno Ya que lo ha dicho Voy a pagar Pero Pero Que sea la última vez Yo Trolead Por esto Espérate tú Estos días Te vas a cagar Jokersita Te vas a cagar A ver Y por decirlo tú Vas a ser La última ¿Sabes? Está conectado aquí Darksides Pero no lo voy a decir nada A ver 25 Coins Para Darksides Aquí Las tienes ¿Eh? Vamos Hombre Es que Desde luego Hacerme Esto A mí Estoy indignado Indignadísimo Bueno Se lo voy a mandar A Leo Otras 25 Para ese hueste Que vamos a ir De golpe A Demons Demons 25 ¿Vale? Y Uff Jokersita Jokersita Mmm ¿Sabes qué te digo? Creo que a ti No te las voy a pasar No No te las voy a pasar No 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 Bueno Sí Venga Ya 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 te lo voy a pasar Pero Que sepas Que sepas Que te voy a trolear Mazo Te voy a trolear Mazo Ahí te las llevas No está No está la lootback No está la lootback No está la lootback A Valera Uff ¿Dónde está la lootback? Ah Es el error Sube Sube No No sé No estaba aquí Estaba aquí ¿Qué cojones? ¿En serio La han pillado? Aquí está arriba ¿Dónde está? No se ve con tus orejas Leo Leo Lo ha descubierto Pero La montura esta Tapa todo David regaló una sub Muchas gracias David Por esa sub ¡Gracias por ver el video!